Vamos a enlazarnos al Auditorio Blackberry en la Ciudad de México, allá se encuentra nuestro compañero Eduardo Ruiz quien reporta el cierre de campaña de Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano está acompañado también por Salomón Chertorivsky, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el mismo partido, claro Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches, estamos contigo con la música Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con gusto, al puro estilo de un festival musical el Maynes Capital P se desarrolla luego de que el candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes brindara su mensaje final luego de estos 90 días de actividades proselitistas donde visitó prácticamente todo el país, 50 universidades es el candidato que ha visitado más universidades, que se ha acercado más a los jóvenes muy temprano visitó Tlaxcala, también visitó Hidalgo y cerró su acto proselitista masivo ante otros militantes en la zona de Puebla allá señaló que él ya se declaró ganador de este proceso de campaña si te parece, escuchemos hoy es un día de fiesta hoy es un día para estar alegres para estar contentos porque ya ganamos la campaña le ganamos le ganamos a las trampas a los que empezaron un año antes, dos años antes que nosotros a los que llegaron el país de publicidad de lonas, de espectaculares así sus palabras en San Martín Texmelucan, Puebla donde cerraba, te comentaba este, esta campaña masiva alrededor de las ocho de la noche salió aquí a este auditorio Blackberry a emitir su mensaje final y agradecía a los jóvenes a los niños que han llevado esta campaña a sus pizarrones a las redes sociales si te parece escuchemos este va a ser un país donde la gente viva feliz y para vivir felices la música los conciertos el derecho a la felicidad van a ser una normalidad un llamado a ser felices a votar a participar en las urnas el próximo domingo para dar culminación a este proceso electoral dos mil veinticuatro él precisamente votará alrededor de las nueve de la mañana del próximo domingo muy cerca de esta colonia hipódromo en la zona de la condesa ahí estaremos presentes dando cobertura a este cierre del proceso electoral Pepe la información al momento en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Maínez muchas gracias gracias una campaña dirigida principalmente a los votantes jóvenes a los que lo harán por primera vez quizá por segunda vez que estés muy bien quedamos pendientes Pepe muy buena noche gracias muy buenas noches es lo que lo que dice nuestro compañero Eduardo Ruiz cubriendo la campaña la campaña de Álvarez Maínez de Álvarez de Álvarez Gracias por ver el video.